En estos momentos es lo que conocemos internacionalmente en el mundo de la criminología, un narcoestado. No quiere decir que el gobierno andorrano sean narcotraficantes, que no lo son, porque como me han venido a preguntar y me han venido a acusar de haber dicho eso, no lo son, pero sí que es un país que está infiltrado por el narco. Imaginémonos una pata de jamón, que cuanto más beta de grasa tiene, pues mejor es para todos nosotros, pues bueno, es una pata de jamón en estos momentos, el gobierno andorrano es una pata de jamón veteada por el narco. Pero cuando tú dices un narcoestad, un narcoestad es fundamenta sobre todo no solo en que haya blanqueza de capital vinculado con el narco, sino que debe haber una cantidad enorme de complicitats en los testaments de poder, de poder financiero, político o ves a saber, que ayudan a que esto existe así. A ver Pilar, si hablamos que el narco está vinculado a uno de los máximos dirigentes de la judicatura andorrana, si el narco está vinculado al jefe policial que se dedica a controlar el blanqueo de capitales allí, si decimos que el narco está vinculado al jefe de los jueces andorranos, si decimos que el narco está vinculado a muchos estamentos en estos momentos andorranos, nos estamos refiriendo a un narcoestado. El narcoestado clásico en Europa para que todos nos situemos es los Países Bajos. El país mafioso, el país veteado por la mafia, que no significa que los dirigentes sean mafiosos, es Italia. Bueno, pues Andorra, ese microestado que tenemos a 150 kilómetros, está veteado por el narco. El narco ha estado blanqueando dinero en Andorra durante muchísimos años, igual que los catalanes se hacía evasión fiscal en Andorra. Y de aquello, pues en estos momentos tenemos, hoy vamos a hablar principalmente del jefe de blanqueo de capitales de un fiscal, fiscal, el fiscal número dos que había en Andorra, que de repente está haciendo una investigación sobre un narcotraficante, una investigación que dirigía Europol, una investigación que estaba también dirigiendo la Fiscalía Antimafia Italiana, un narcotraficante que se escapa de Andorra, con el que yo me he sentado con su hermano en Holanda, en la Plaza d'Am, tenéis las grabaciones, me he sentado con él, él no sabía obviamente que yo era un detective privado, y me reconoce todo eso y tengo todas las pruebas que demuestran que ese señor, el señor que se dedica a controlar el blanqueo de capitales en Andorra, su patrimonio inmobiliario proviene de ese narcotraficante. Estoy hablando del cap d'inteligència financiera, el señor Carles Finiana. Estoy hablando de Carles Finiana y Pifarres. Anem a PAMS perquè la gent ho entengui, perquè clar, la gent que ens feu a nosaltres té interès en el que va passar a Andorra, però també el que va passar amb l'operació a Catalunya, que té una derivada a Andorra que tots coneixem, que va ser enormement important, i de la qual tu en saps la data i les persones que, diguem-ne, la van començar. Però anem a PAMS, perquè hi ha un element aquí, quan vam intentar entendre que havia passat, que era l'interès dels americans per a Andorra, de sobte, i l'interès i l'acumulació d'indignació del tresor americà amb Andorra. I deixem que faci una mica, a veure si m'equivoco en el petit esquema. De sobte, als americans es cau un avió que va de Colòmbia a Veneçuela, i allà troben un avió vinculat al narcotràfic colombià, i allà hi troben molta informació. Entre altres troben, per exemple, si m'equivoco tu em vas corregint, troben la pista dels diners que en el seu moment la família Heineken va pagar pel segrest del senyor Alfred Heineken. I aquests diners descobreixen que s'han blanquejat a Andorra. Per altra banda, també tenen informació que més de 100 milions d'euros del Xapo Guzmán s'han blanquejat a Andorra. Vaig bé? Sí. També tenen informació que Diego Salazar, el cunyat de Xàvez, vinculat a tota la corrupció i el narco de les patroleres venezolanes, també ha blanquejat el votant de 200 milions d'euros a bancs andorrans. I també, i és aquí on anem cap a això que em comentaves, segueixen la pista d'una família, de dos germans holandesos, ara em diràs els noms, jo vaig preguntant, per saber si vaig bé, que són els que han blanquejat els diners dels 16 milions d'euros que la família Heineken va pagar, que ho han fet a través, si no m'equivoco, del crèdit andorrà, potser? Sí. Del crèdit andorrà. De manera que els americans, ja en el 2001, comencen a avisar a Andorra, ei, atenció, que aquí teniu diners del Xapa Guzman, que teniu tal. El 2002 també, si no me'n recordo, el febrer del 2002, envrien fins i tot ja directament una ordre contra els germans Van der Boon. Van der Boon. I a partir d'aquí, Van der Boon i Richard Van der Boon. Explica'm, qui són aquests germans? Bueno, Richard Van der Boon era un narcotraficant, un narcotraficant vinculado a una mafia muy concreta de los Países Bajos, que huyendo de la policia holandesa, de la policia española y de la policia italiana, se afinca en Andorra y se oculta en Andorra. Mientras, está intentando llegar a un pacto con la fiscalía, sobre todo la italiana, con la fiscalía antimafia italiana, para llegar a un pacto, pues vendiendo a una de las grandes mafias holandesas, mientras él residía en Andorra. Controlado por la policía, tanto holandesa como española. Bueno, la andorrana me imagino que no, porque se les escapó. Y estaba viviendo allí, y en un momento determinado llega una orden internacional que lo detengan. Y este señor, cuando la policía andorrana toca la puerta de su casa, desaparece. Tenim l'audio, si em permets, deixa'ns que... Perquè tu vas tenir l'oportunitat de parlar amb el germà d'aquest home que s'escapa. Yo no lo llamaría oportunidad, pero sí. Bueno, va a hacer. Tuve el enorme placer de sentarme con el señor que me reconoció que era el narcotraficante él y su familia, que formaba parte de una mafia holandesa en Holanda, sí. Que és el que blancajava diners d'aquesta... Bueno, el que tenia tot un tema immobiliari vinculat a la mafia. Es el señor que me dijo, nosotros llegábamos a Andorra con maletas, con 200 millones, con 20 millones de dólares, los dejábamos en crédito andorra y nadie preguntaba de dónde venían. A veure, me torna a repetir això. Este señor, y está en la grabación... El señor que els americans demanen que sigui detingut per la seva vinculació amb la Mocro... Màfia, eh? La Mocro Màfia, sí. Que és la màfia marroquina d'Holanda, si no m'equivoco, vinculats al segrest del Heineken, com dèiem. Que llegaban con maletas llenas de dinero y que nadie les preguntaba el qué, las depositaban y ahí se los quedaban. Te picabas a la puerta del crédito de Andorra, portaves maletas... Això ha funcionat així a Andorra? A veure, Andorra ha sido un paraíso fiscal y Andorra es un sitio donde mucha gente ha llevado su dinero para evadir al fisco. Pero hubo una gran parte de la mafia internacional, incluida determinados narcotraficantes españoles que estaban blanqueando su dinero en Andorra y durante mucho tiempo no se les pedía explicaciones en un momento determinado. Pero sí es cierto que Estados Unidos marca, después del 11S, una línea de protección para controlar, entre otras cosas, el terrorismo internacional y a partir de ahí se empiezan a controlar los bancos. Y es Estados Unidos el que avisa en 2014 al gobierno andorrano, no a nadie más, al gobierno andorrano le dice tenéis un problema con la fiscalidad en Andorra. En estos momentos se está investigando una operación que se llama Megasunberg de 16 millones de euros que se están blanqueando en un banco andorrano. No dice que banco andorrano y que vincula a unos señores holandeses. Son estos señores holandeses los que yo te estoy diciendo, la familia Van der Boon, los que están siendo investigados en Holanda y blanqueando su dinero en crédito. I aquest és el testimoni que has dit que escoltaríem. Sí, ell, Paco Marco, aconsegueix parlar amb el germà, un dels dos germans, perquè l'altre s'escapa i després ja explicarem què passa, i li diu això, quan explica com l'intenta detenir, o sigui, fixa-nos la idea, els americans han demanat, han enviat una ordre de l'Interpol de detenció. Explica'm-ho bé, perquè de moment Catalunya no hi surt. No, encara no. Encara no, espera't. Però hi sortirà. O i tant que hi surt. Al final, deixa'ns... Són tres capítols, eh? No ho hem explicat, però... No, no, però avui hablaremos d'Operación Cataluña vinculada a esto. No, ho dic perquè de moment... De moment, aquest testimoni... Encara no, encara no ha sortit. Aquí el que tenim de moment és que els americans tenen la mosca al nas. Des del 2001 estan investigant diners de narcotràfic que va a Andorra. A Andorra no els hi fa gens de cas, no hi ha manera que hi hagi resposta. I el 2002 demanen una ordre de captura per aquest senyor. El Paco Marco parla amb el germà anys després. Hermano, que era su contable. Que era el contable. I el germà li explica com va anar la policia andorana a detenir-lo. I who killed your brother? You don't know. And the police did not anything in Spain. Nothing. Really nothing. They still have the money of what he had with him when he does. It was only 1.000 euro and the swatch watch. The swatch watch we get back. Because that's nothing. But not the 1.000. But the money doctor. But they didn't do anything. Nothing. But who? You know, even I don't know who did it. I have a thought about it. Who was? Yeah. Italian or Dutch? I think Italian. Italian. De Rafael... No. No, no, no. I think Napoli... Napoli. Napoli Giorgilos. I think the mafia. No era ben bé aquest, però és igual ja ens serveix i ja l'explicaré el per què d'aquest. No, i a ver, hi havia un àudio on explicava que el van anar. Yo te lo explico. El áudio al que te referías es un áudio donde él explica que la policía andorrana llega a su casa, toca el timbre, que miran por la mirilla y automáticamente se escapan de Andorra. Esto lo tenemos que situar en 2002 y lo que me está explicando aquí, que es muchísimo más tenebroso, es que justo cuando llega un pacto con la policía italiana y con el grupo antimafia italiano, en un restaurante napolitano de Madrid en 2004 lo asesinan a tiros. Es precisamente en esos momentos cuando la familia Van der Boon con su hermano muerto, Richard Eddy, que es el que habla conmigo, y la exmujer de Richard Van der Boon deciden vender todo su patrimonio en Andorra. Y es precisamente en esos momentos que el jefe de la policía, de la inteligencia financiera andorrana, Carlos Fiñana Pifarre, les compra a esta gente en un notario de Andorra ese dinero, ese inmueble en una urbanización que se llama el Cortalet. Y es precisamente esa urbanización del Cortalet que años más tarde se pone a investigar la policía y la justicia holandesa para comprobar si se estaba blanqueando dinero del narco precisamente en esa urbanización. Y es precisamente esa urbanización y ese grupo mafioso que los Estados Unidos advierten en 2014 a Andorra y les dicen tened cuidado que tenéis una operación de 16 millones de euros de blanqueo de dinero en Andorra de la mafia holandesa con una propiedad en el Cortalet. Y esa propiedad del Cortalet hoy si fuésemos allí como yo he estado hoy vive Carlos Fiñana. Bien, aquí comienza... Pero yo creo que lo tenemos que entender o sea que la persona que se dedica a controlar el blanqueo de capitales en Andorra le compre a unos narcotraficantes su patrimonio a mí me parece escandaloso y en Andorra aún no se han producido dimisiones de este señor este señor que era fiscal sigue trabajando en Andorra. Aquí es un anàvem quan tu parlaves de l'operació a Catalunya perquè el senyor Carles Fiñana Pifrer serà clau i ho explicarem després en l'operació a Andorra i la destrucció de la banca privada d'Andorra. Per això és tan important haver explicat als germans holandesos perquè passa el que segons explica el Paco Marco exactament el que està dient el febrer del 2002 ordre contra els germans Van den Bor 22 d'abril del 2002 el responsable del blanqueig de la lluita contra el blanqueig senyor Carles Fiñana li compra en aquests germans mafiosos que tenen ordre de captura un terreny en el Cortalet exactament la finca que posteriormente investiga la justicia holandesa porque es producto del blanqueo de capitales esa finca es la que en estos momentos compró Fiñana en su momento y en estos momentos reside el jefe del blanqueo de capitales en Andorra y lo importante y lo importante para Opinion Cataluña que yo entiendo Eduard que nos lo está exigiendo todo el rato este señor Carlos Fiñana es el que acaba de señalar el exsecretario de Estado español el exsecretario de Estado de Seguridad español Francisco Martínez como la persona que informó desde Andorra a Estados Unidos y a España de que en la banca privada de Andorra se estaba blanqueando dinero cuando él sabía perfectamente que donde se estaba blanqueando dinero y donde los Estados Unidos estaban apuntando era crédito Andorra Tu acabas de dir que el cap de la inteligencia financera era d'Andorra que se llama UIFANT el departamento se llama UIFANT va comprar un immoble a dos societats vinculades als germans holandesos cuando ya eran investigados y ya había orden de detención siendo el cap de la lluita contra el blanqueig No solamente te lo digo os hemos traído y conseguido Vas portar las escrituras las escrituras notariales de la compraventa La podemos enseñar Son a ver si Una escritura Ahora volvemos la escritura Pero ya te lo explico Es una escritura donde dos sociedades de la familia Van der Boon venden en el edificio del Cortalet al señor Carles Finiana y a su esposa por 450.759 euros El que es molt cridaner d'això és això El preu de la present compraventa és el global de 450.700 el qual amb dues societats venedores per mitjà del seu representant confessen haver rebut Això ho diu el notari El notari Confessen haver rebut cadascuna per la quantitat que li correspon de la part compradora abans d'aquest acte fora de la meva presència a la seva completa satisfacció Yo Hay varios elementos más de este de esta compraventa notarial Traduíu això Aquí simplemente nos están diciendo que hay dos sociedades andorranas que controla la familia Van der Boon que le venden a Carlos Finiana un patrimonio inmobiliario que cifran en 450.000 euros y que dicen que ya se han pagado mutuamente Y el notari se salva Hay dos elementos principales muy fundamentales en esta operación La primera es que a mí el señor Eddie Van der Boon claro se ha olvidado de lo que dice que recibió a mí me declara en una notaría en Holanda hace un año y medio que recibió 650.000 no 450.000 puede haberse equivocado el desfase de los 200.000 pueden no existir eso es una circunstancia que deberá determinar el señor Finiana y el señor Van der Boon pero hay otro elemento principal quien intermedia en esta operación inmobiliaria es un señor que se llama Herman Blum que también está acusado de blanquear dinero del narco ¿Y al que detienen en realidad? Este señor lo detienen en Andorra se lo llevan a Holanda lo juzgan en Holanda y es verdad que lo absolven en la misma operación que estaban investigando los norteamericanos el otro intermediario financiero es un exalcalde andorrano que es otro de los estamentos financieros que también como veremos está vinculado al narco yo también he estado con el señor Herman Blum con este intermediario que les explico que también lo juzgaron por ayudar en el blanqueo de dinero en la finca del Cortalet estuve en Andorra sentado con él y yo le iba haciendo preguntas varias preguntas y una de las preguntas le dije pero usted tenía sus cuentas en la BPA me dijo no yo siempre he tenido las cuentas en crédito andorra pero imagínese si soy bueno que el gobierno andorrano ahora me va a dar la nacionalidad días después yo ahí obviamente tampoco le dije que era detective privado y le dije que yo era un intermediario inmobiliario que quería comprar un inmueble en Andorra en el Cortalet y me dijo ah pues yo ahora estoy intermediario intermediando en la venta de un inmueble en el Cortalet de una persona muy famosa en Andorra imagínese si soy bueno y digo ya pero mire es que mi cliente que es español que le quiere comprar el inmueble no se fía mucho porque usted está investigado y juzgado por blanqueo de capitales y me dijo si la persona que vende el inmueble y yo estoy intermediario se fía de mí usted se tiene que fiar bueno yo voy a esa finca me abren la puerta y aquí me encuentro al jefe de los jueces andorranos que estaba vendiendo me intentó vender a mí y una señora que iba conmigo muy enjollada para dar la apariencia de que podía comprar ese inmueble me intentó vender a mí otro inmueble en el Cortalet el jefe de David Moinat ya se lo digo yo Pilar David Moinat y me lo estaba estuvo yo en su casa me saludó me presentó es decir si eso si eso porque estamos hablando de que hay un alcalde vinculado el jefe de la inteligencia financiera y el jefe de los jueces están todos vinculados con narcotraficantes o personas vinculadas al narcotráfico si eso no es ser un narcotráfico y hoy solamente hablaremos de ellos en los próximos programas hablaremos de mucha más gente incluso de gente del gobierno